Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y procedo a explicaros una cosita muy interesante que os va a molar de cara a poder conseguir unos amuletos exclusivos dentro de Rainbow Six. Y es que como bien sabréis estamos a nada de que comience el Six Invitational, de hecho a partir de mañana ya se activa el evento, ya sabéis el evento en el cual se podrá jugar el mapa de Six Invitational con todos los agentes y demás, os dejo un trailer por aquí. ¡Suscríbete al canal! Tremendo trailer, o sea, así, así estoy. Bueno, vamos a hablar de este evento y de las muchas cosas que van a regalar y como sé que a muchos os da pereza leeros el textaco que ha dejado Ubi, pues yo os lo voy a resumir a continuación. Bueno, aquí tenemos esta guía de, podríamos decir, del Six Invitational, en el cual, bueno, pues nos dicen un poquito cómo va a ser el tema del protocolo de salud para los jugadores, etcétera, etcétera. Ya sabéis que, bueno, hay una pandemia en marcha y es lo que hay, ¿no? Entonces, pues te explican un poquito eso, te explican un poquito cómo va a ser el competitivo, el formato. Y bueno, para quien no esté muy puesto o se haya perdido, que sepáis pues que participan estos equipos de aquí, ¿vale? A destacar pues G2, Team Empire, destacamos por ahí Dark Zero también, tenemos Ninja sin pijamas, tenemos TSM, Giants, está también por aquí Virtus Pro. Mi Virtus Pro, ¿cómo me gusta Virtus Pro? Ojo a lo que va a aparecer aquí en nada, o sea, en nada, aquí va a aparecer una cosa, ya veréis, ¿eh? Voy a dejar esto aquí, ya veréis, hacedme caso, mientras estoy explicando, seguro. Mira, bueno, el prize pool, ¿no? Todos los premios que dan, a todos los invitados especiales que llevan, que no me llevan a mí, pues bueno, porque ha sido guapo rompería las cámaras. Y bueno, lo importante, los Twitch Drops, ¿cómo van a funcionar? Bueno, estos amuletos, perdón, son los que se van a poder conseguir viendo mi streaming, ¿vale? Si os pasáis por mi stream en Twitch, tendréis una forma de linkear la cuenta, que ahora os lo voy a explicar, y estas son las cositas, ¿vale? Que vais a poder desbloquear tan solo viendo mi stream. Vosotros veis mi stream y a las pocas horas en vuestra cuenta aparecerán los siguientes amuletos. Si me veis del 21 al 23, de enero, por supuesto, durante 3 horas os darán este amuletillo verde, que la verdad es bastante bonito. Y nada, mencionar que, bueno, tanto como del 21 hasta, pues, hasta que acabe esto, que creo que es el 8 en mi caso, el 8 de febrero, voy a estar en directo lo máximo posible para que podáis pasaros y conseguir los amuletos. Así que estaré por las noches y a ser posible también por las tardes, ¿ok? Puede que no os pago los días porque si no me da un jamacuco, pero intentaré estar el máximo tiempo posible, ¿vale? Luego del 24 al 26, si me veis durante 3 horas, de nuevo, os darán este amuleto dorado. Del 27 al 29, durante 3 horas, de nuevo, os darán el azul, que parece de platino. Y del 30 al 31, si me veis durante 3 horas, os darán este que es similar al de Champion. ¿Vale? Aquí tenéis un link, ¿ok? Que luego lo dejaré en la descripción, donde podéis registraros, pero bueno, eso ahora os lo explicaré, ¿vale? Para que os den los amuletos. Luego pasaremos a la fase 2, ¿vale? La fase 2, no estoy 100% seguro, esto ya os lo iré diciendo en los streams, pero estos amuletos solo lo van a tener algunos streamers. Creo que yo voy a ser uno de los seleccionados, pero no lo sé con seguridad. De todas formas, os lo explico por si acaso me seleccionasen, ¿vale? Del 1 al 2, durante 4 horas, nos darán este amuleto. Del 3 al 4, durante 4 horas, nos darán este rojo. Del 5 al 6, este azul. Y este, que yo creo que es el más bonito. Del 7 al 8, durante 4 horas. Y luego, si veis a otros streamers, que en este caso yo no soy de los seleccionados, también nos darán alfapacks si les veis durante 8 horas. Esto, bueno, está muy bien, pero 8 horas es una locura para el streamer, para que esté streameando. De todas formas, si os parece mucho, 8 horas, porque la verdad es que es bastante. Más adelante, en la fase 3, durante el 17, el 18, el 19 y el 20, darán estos amuletos si vemos el stream oficial de Rainbow Six en Twitch. Así que lo podéis ver sin problema y os irán dando estos amuletos, que la verdad es que están muy bonitos. Y luego, a posteriori, en la fase 4, bueno, también nos darán alfapacks cada 8 horas. Y luego, en la fase 4, os darán, eh, os podéis conseguir, perdón, la skin de Tachanka, el amuleto, ¿vale? Que se lo darán algunos, así que tenéis que estar ahí para que os los den. Y luego, cada 2 horas y media, os darán una fapa, cada 2 horas y media. La verdad es que está muy bien, así que esto, obviamente, en el canal oficial, o sea, este último tramo, esta última etapa, es todo en el canal oficial y el resto de amuletos es en canal de, pues, bueno, en mi canal, sin ir más lejos, ¿vale? Así que ahí tenéis toda la info, ahora os voy a explicar cómo registraros, que de todas formas, perdón, lo pone aquí. Y así no hay ningún problema. Anyways, ¿vale? En mi stream de Twitch, en el chat, seguramente habrá un bot explicando cómo registrarse por si alguien llega rezagado o cualquier cosa. Bueno, y el tema del logueo, de cómo conseguir estas cosas, cómo vincular tu cuenta, va a ser muy fácil. Tendremos el link tanto en mi chat como aquí en la descripción. Le tendréis que pinchar, os saldrá una página similar a esta, depende porque yo ya estoy logueado. Os tendréis que loguear, ¿vale? Metéis vuestra cuenta de Ubisoft, oye, pacopepe, arroba hotmail.com y la contraseña es estesech1998. Pues metéis esa contraseña, lo que sea, vuestra cuenta, vaya. Os saldrá esto, le daréis a empezar, os vinculará, ¿vale? Os dirá, ¿quieres vincular? Le daréis que sí y ya estaréis dentro. Por ejemplo, esta es mi cuenta, estos son tres amuletos que desbloqueé durante... Ay, pues no me acuerdo qué evento era. Lo pondré aquí durante la mayor, es verdad, de noviembre de 2020, ¿vale? Estos son los amuletos que daban por ver el stream. Yo fui los que conseguí. Y luego, bueno, podéis conseguir más cositas, ¿no? Yo en este caso, bueno, ya sabéis que tuve un problema de cuentas. Tenía muchas más cosas y como perdí una cuenta, pues ahora solo me queda esta que, bueno, tiene estas poquitas cosas. Pero ahora con la mayor, con el Six Invitational, perdón, vamos a conseguir, pues, más cositas. Así que ya está, es todo lo que tenéis que hacer. Una vez hecho eso, fijaros que aquí pone, se ha activado Twitch Drops. Y ya con tan solo verme en streaming, en Twitch, que también tenéis el link en la descripción, pues vais a conseguir las cositas. Y bueno, vais a pasar además un buen rato porque yo en el stream siempre estoy haciendo el moñas. Y la verdad es que la gente se lo suele pasar bastante bien en mis streams. Así que os animo a pasaros. Espero que os haya servido esto de mucha información. Vamos a por esos alfapacks. Vamos a por esos amuletos. Espero poder repartir el máximo número de amuletos a todo el mundo. Y bueno, que paséis una buena tarde, noche, mañana, lo que tengáis por delante. Nos vemos en un próximo vídeo. Y por supuesto, esta noche, en directo y mañana, con un vídeo de spots, ¿eh? Completísimo. Completísimo. ¡Suscríbete al canal!